...de artes escénicas, inclusión social y salud mental. Las comunicaciones orales ofrecen la oportunidad de conocer en qué proyectos, en qué estudios o en qué líneas de investigación se está trabajando en el área que nos ocupan estas jornadas. Asimismo, como su propio nombre indica, este tipo de encuentros tienen el objetivo de promover la necesaria comunicación de las personas que trabajamos en este campo de la inclusión social, las artes escénicas y la salud mental, con el objetivo de unir fuerzas y avanzar hacia la inclusión social de todas las personas. Vamos a presentar las dos comunicaciones primeras, que tratan sobre talleres, laboratorios y proyectos que utilizan las artes escénicas como herramienta de inclusión social. Vamos a comenzar con el equipo de Centro Público de Educación Especial Maestro Eusebio Martínez, que ha ganado recientemente el Premio Nacional de Fundación Telefónica Escuelas Creativas, basado en el método de trabajo de Ferran Arias, gracias al proyecto Eusebio Lab, que es el que nos van a presentar hoy aquí. Os presento aquí a mi izquierda a Pepe Ferrer, director de Teatro, Silvia Riquelme, especialista de Comunicación, Carmen María Ferrer, maestra de Educación Especial y Verónica Alfonso, directora de este centro, que nos va a presentar la palabra aquí. Cuando quieras. Bueno, pues yo sí, con los ponentes que ha habido anterior a nosotros, y ya con Alberto y Miquel nos hemos emocionado, yo ya cuando he visto que Emma se ponía de pie y que luego me tocaba a mí la comunicación, ya me he hecho pequeña, pequeña. Yo suelo deciros que siento un poco que he usurpado en lugar de los verdaderos protagonistas que tenían que estar ahí ahí, que son nuestros alumnos, pero bueno, venimos un poco como caída de esa visible del centro. Comentaros que Eusebio Martínez es un centro público de educación especial que está ubicado en Alcantarilla. Llevamos una trayectoria de 25 años de trabajo con este tipo de alumnados en los que todos tienen algún tipo de diversidad funcional y damos una respuesta a alumnos que van desde los 3 hasta los 21 años. De ahí que imaginaros la complicidad cuando queremos llevar algún proyecto de partir de niños que casi ni hablan ni andan a chavales ya que están en la etapa de la adolescencia. Aunque hemos venido a presentar aquí nuestro proyecto de trabajo, que es un laboratorio de artes escénicas, prácticas y visuales, ya llevamos varios años. Para que os hagáis una idea, nuestro centro está ubicado en una especie de polígono industrial y no es que no quede inclusión, es que prácticamente no sabían ni que estábamos allí. Entonces nuestra principal labor fue sacar un poco a estos chavales a la vida y demostrar que estábamos ahí. La ocasión que nosotros elegimos un poco para darnos a conocer era el 3 de diciembre, como sabéis es el día de las personas con la administratura tan absurda que había antes con discapacidad y nosotros aprovechábamos ese día internacional de las personas con discapacidad para mostrar las capacidades que nosotros consideramos que todos los alumnos del centro tienen. Bien, empezamos con un encuentro que le pusimos por título con limitaciones pero sin límites, en el que poníamos un poco de manifiesto, no me quiero repetir las capacidades que estos chavales tenían. Nosotras partimos del ámbito educativo, nosotros como veréis en nuestra presentación este currículum ha sido muy breve porque no contamos con esa trayectoria laboral y esténica de los combinadores anteriores, pero sí con la carga, la ilusión y el entusiasmo del trabajo que hacemos con los chavales. Nuestro proyecto que tenemos ahora, en el Eusebio Martínez lo que sí nos pasa es que siempre nos salen proyectos emocionantes, si no nos salen pues los buscamos y en este caso tenemos el laboratorio. De esa manera de funcionar amateur, tuvimos la suerte de encontrarnos en el camino con Pepe Ferrer, director de teatro y es el que nos ha acompañado a recorrer el camino de baldosas amarillas que hemos puesto en escena con la obra musical, el fabuloso mundo del mago de oro. ¿Qué particularidad tiene para nosotros esta representación? Pues que tienen cabida todos los alumnos del centro, no hay nadie que se quede sin participar, ya os comento, desde los 3 hasta los 21 independientemente de la diversidad funcional que tenga. Esto es un puzzle que no estaría completo si no estuvieran todas las fiestas en las que están los alumnos, están los profesores y están las familias. Las padres y madres que desde que viene al mundo un hijo que no era supuestamente lo que todos esperamos, pues va usando una serie de evidencias y tapas y nosotros mediante esta cuenta de que hay estas actividades que llevamos a comer en el laboratorio, pues también le posibilitamos un poco ese acercamiento y que ellos sean fehacientes de ver las capacidades que tienen sus hijos. No sé por qué desde aquí no... Ah, bueno, mi compañera ha querido reflejar en esta diapositiva, como os he contado, nosotros venimos de la parte educativa y intentamos que en todas las áreas culturales tengan de base las artes escénicas. Nuestro sistema de trabajo parte siempre de la creatividad, que es la base de todo. Todos somos creativos, todos tenemos algo que mostrar y de ahí surgió la idea de la creación que es lo que tenemos en el proyecto de un laboratorio de artes escénicas, que sea como un foco donde tengan cabida tanto alumnos con diversidad no funcional como sin ella, que sirva de un espacio de ocio inclusivo. El ocio es un aspecto que consideramos que hay una gran laguna en la cabida y participación que tienen este tipo de alumnos. Y como os he comentado, creo que soy un poco usurpadora y creo que una imagen a veces comunica más que la palabra, es más viniendo de estos alumnos los que bebéis la potencia de un efecto de una mirada, me gustaría compartir con vosotros el vídeo que desde el cual hemos traído. Lo que empezó como una mera aventura, con el único propósito de ser parte de este proyecto, se ha convertido en un gran reto. Después de analizar nuestro sistema pedagógico nos dimos cuenta de que lo que nos definía era nuestra metodología de trabajo, donde entendemos la creatividad como una herramienta para descubrir nuevas formas de comunicación, para dar voz a aquellos que no la tienen. Un lugar donde sembrar un campo de sensaciones y emociones, todas ellas a través del arte, dando nuestra particular visión. Como profesional de las artes escénicas, he tenido una gran suerte, como pocas personas pueden tenerla en este mundillo del teatro y en este mundillo del espectáculo, y es haber caído con este tan maravilloso Eusebio Martínez, en el que las artes escénicas, las artes en general, fueron una parte del día a día. Estamos construyendo un maravilloso proyecto, un laboratorio de artes escénicas, y que en él se van a reunir las tres condiciones sin el Juan y que además están presentes en el día a día de este centro, que son la imaginación, la creatividad y las artes escénicas. La creatividad y las artes escénicas. La creatividad y las artes escénicas. ha encontrado la llave del misterio y el milagro de la educación. Bueno, como decía en el vídeo, no sabéis la suerte tan grande que significa estar en un colegio como este y formar parte de este proyecto, perdón, me estoy emocionando, siempre me pasa. Porque se trabaja como pasión. Esa es la palabra que define este colegio. La pasión que todos los profesionales que están aportan al proyecto. Desde aquí me quiero dirigir especialmente hoy a los alumnos de la sala. Poner pasión en vuestro trabajo. Ese debe ser lo que os caracteriza. Eso es lo que caracteriza a este proyecto. Todos, absolutamente todos en este centro, reman en la misma dirección. Todos. Cuando digo todos, no me olvido ni del conserje, ni del personal de limpieza, ni de los educadores, ni de los terapeutas, ni de los maestros, ni de dirección. Absolutamente en este proyecto hay pasión. Pero la primera pasión y la más importante es la que ponen los alumnos. Es un colegio que podéis visitarlo cualquier día. Es un colegio abierto, ¿eh? Os invito a que vayáis sin pedir cita. Vais, tocáis al tinte. Os abren la puerta y entráis dentro. Bueno, vais a ver que la imaginación, que la creación, está constantemente. Las aulas están en las puertas abiertas. Después encontrar a la gente pintando, creando, en el espacio donde tienen que rehabilitar. Son problemas motóricos a veces tremendos. Hayan visto niños que los tienen que poner en una maca para que tengan la sensación y puedan pintar. Están en el patio cantando. Están en el patio creando. Se utiliza el teatro como metodología de trabajo. Todo lo que se hace en ese centro se hace desde el teatro. Se hace desde las artes escénicas. El proyecto del Mago de Boz es un proyecto que ya ha culminado, que se ha puesto en escena. Pero no es algo que se ensaya y luego se lleva a un teatro. Es algo que está presente todos los días en la sauna. En la actualidad se está con el proyecto del Libro de la Selva. Y el Libro de la Selva, cuando esté, todos los días se trabaja por la mañana, desde que se llega, en el grito, en el ritual que hacen de entrada al colegio, y hacen canciones, y hacen juegos relacionados con la marca del Libro de la Selva, que es el otro proyecto teatral en el que nos vemos enmarcados. Pero todo esto es una parte del laboratorio. Un laboratorio de artes escénicas. Ese laboratorio de artes escénicas está abierto a todo el mundo. Es un proyecto en el que acogemos cualquier persona que nos tiene algo que proponer. Y se le da un espacio donde crear. El proyecto en la actualidad, que ya está iniciado desde lo que estamos haciendo dentro de la aula, este proyecto en la actualidad quiere caminar más lejos. Y es crear un espacio de ocio, de ocio inclusivo, como decía la directora. Queremos llegar a poder construir un espacio físico donde podáis venir todos. Porque la inclusión, la inclusión no es que las personas que tienen esa discapacidad, de la que sea, no son ellos los que se tienen que incluir. Somos nosotros los que nos tenemos que incluir. O sea, la inclusión somos nosotros los que tenemos que estar ahí. O sea, ¿dónde estamos? ¿Queremos incluirlo a través de metodología, a través de trabajo? No, señor. Pongamos pasión en estar con esta gente, en trabajar con esta gente codo a codo. Porque si se quiere, se puede. Y yo creo que ese es el resumen que tenemos que sacar de estas jornadas. Apostemos porque la educación, la educación se tiene que transformar. La educación tiene que avanzar. Y desde el laboratorio de Lucenio Martínez, queremos trabajar con todas aquellas personas que estén dispuestas a apoyar proyectos como este. Que hay muchos. Pero hemos sentado... Pero sepa que a la izquierda, un proyecto que es precioso. ¿Perdona? Pues... Ahora va. Pues nada. Que pongáis pasión. ¡Buen trabajo! Muchas gracias a todo el equipo por presentar vuestro proyecto y a continuación Susana Olmo Bau de la Asociación Alfa va a exponer la comunicación, la utilización de las artes energéticas como herramienta de inclusión social y crecimiento en la diversidad. Buenos días, yo formo parte del equipo de trabajo de una asociación que se llama Asociación Alfa ubicada en Ceutí y esta comunicación la hemos realizado entre mi compañero Javier Martínez Lorca y yo, él me ha pedido estar aquí, está de viaje así que me ha tocado dar la cara. Gracias por impulsar jornadas como esta en las que todos los que estáis ahí, los que han estado detrás, los que estamos aquí podemos hacer visible todo el trabajo que se hace como personas con diversidad. Yo fui alumna de la Escuela de Arte Dramático cuando yo estudié allí tengo un título equivalente a licenciatura de mis cuatro años de Escuela de Arte Dramático quiero animaros a todos los que estudiáis esta disciplina artística que se pueden hacer cosas maravillosas con gente maravillosa todos somos diversos, todos estamos en la diversidad, tenemos que apostar por ella y es un trabajo que aunque yo no me imaginaba cuando terminé que iba a trabajar con personas con diversidad intelectual el tiempo te pone cada vez en un lugar o en un sitio y bueno, yo llevo ya casi 17 años trabajando con la asociación empecé con un grupo reducido de seis personas y ahora trabajamos con 28 pero bueno, voy al tema que nos ocupa que es la utilización de las artes escénicas como herramienta de inclusión social y crecimiento en la diversidad yo llevo mi guión porque me puedo extender y divagar mucho entonces esto a mí me hace que yo me centre en nuestro equipo de trabajo de artes escénicas con personas con diversidad partimos de la premisa de que el arte responde a necesidades humanas fundamentales que toda persona es capaz de desarrollar su capacidad artística teniendo un entorno adecuado y doy fe de ello porque nosotros tenemos ese entorno y las personas que trabajan con nosotros se desarrollan creemos que la necesidad de expresar nuestro mundo interior y la creatividad es algo innato al ser humano está ahí y sale y se ve como bien se ha dicho colectivos que nosotros pensamos hasta hace no mucho no estaban considerados con necesidad de manifestar su universo interior han superado esa línea eligiendo una nueva andadura en el mundo del arte lo que nos lleva a que personas con diversidad se empoderen y formen parte de un cambio social cada día más real y necesario participando e incluyéndose en la cultura a través del aprendizaje de técnicas y lenguajes artísticos buscamos el desarrollo de la expresión personal el desarrollo de las emociones de expresión auténtica de necesidad y deseo de resolver estrategias propias de conflicto en definitiva de expresión de vida el arte contribuye a desarrollar esa capacidad creadora y en consecuencia a crecer como individuos como miembros activos de la sociedad en la que todos los ciudadanos todos debemos y podemos participar y aportar tenemos la oportunidad y debemos facilitar la autodeterminación y el empoderamiento de las personas que se acercan a las artes escénicas desde estas características eso es lo que intentamos realizar día tras día en la Asociación Alfa voy a poner unas fotos podéis mirar hacia allá mientras escucháis mis palabras porque seguro que algo os queda algo resuena pero pues eso que las imágenes son mucho mejores ¿cuál de corrido? ¿vale? y me traigo pues algo un poco de la asociación nuestra asociación se constituye en el año 1998 con dos pilares centrales viviendas tuteladas para personas con diversidad intelectual y en ocasiones enfermedad mental asociada y el desarrollo de las artes escénicas por y para personas con diversidad intelectual nosotros tenemos dos viviendas en el municipio de Ceutí tres en el de Ceutí y dos en el municipio de Lorquín viven personas con diversidad intelectual mayores de 18 años cuando comenzamos a diseñar las viviendas tuteladas pensamos que el espacio ocupacional tendría que ser un lugar que a ellos les atrajera que les reportara además una acción sanadora y que además tuviera una repercusión social la tiene no cabe duda en su proceso de crecimiento personal se presta especial atención al aspecto artístico del individuo introduciendo en su vida diaria talleres relacionados con el arte la andadura binomio artes escénicas diversidad intelectual comienza en el año 99 a través de un taller experimental de teatro con una obra La niña que regala albaca de Federico García Lorca con personas con discapacidad de centros del desaparecido y sol esto impulsa que del 2000 a 2012 se cree un taller estable en centros para personas con discapacidad ahora dependientes del IMAX y a partir del 2002 dejamos de trabajar en los centros para personas con discapacidad vamos al municipio de Lorquí el ayuntamiento no se da un espacio y trabajamos solo con las personas que tenemos viviendo en nuestras viviendas tuteladas desde el año 2007 hasta la actualidad el taller se centraliza en el centro cultural de Ceutí en el trabajamos de lunes a viernes de 9 a 2 profesionales de las artes escénicas y de la inclusión de este taller se benefician alrededor de 28 personas y dentro de este taller apostamos por producciones de teatro inclusivo en el que trabajamos desde la persona y no desde la etiqueta que la define y estigmatiza en muchas ocasiones desde nuestra forma de ver este teatro lo más importante es que el trabajo de entrenamiento y de creación sea verdaderamente inclusivo creando un equipo donde todos podamos participar en igualdad lo que no está rellido con proporcionar las ayudas y los apoyos cuando sea necesario a las personas puesto que trabajamos con ellas ni con la diferencia que marca la ejecución de los roles que se dan en la creación y puesta en escena de un espectáculo como el dirigir el ser un monitor el taller de arte como objetivo principal pues investigar el desarrollo de las artes escénicas con personas con diversidad intelectual nos planteamos desarrollar y potenciar al mismo tiempo las habilidades sociales comunicativas expresivas a través de diversas disciplinas artísticas no solo de las artes escénicas sino que también trabajamos con la música con las artes plásticas como la pintura creamos la falla de San Juan las hogueras de San Juan porque nuestra asociación trabaja en Ceutí en un convenio de colaboración con el ayuntamiento donde ellos nos den el espacio y nosotros a cambio participamos en la cultura del pueblo y todos los años desde hace ya 5 nos piden que realicemos las fallas de la hoguera de San Juan hacemos teatro performance en la calle en fin participan de la cultura de Ceutí entonces estamos ahí con la cultura inclusiva a la metodología en artes escénicas nuestra base es el proceso de enseñanza aprendizaje proporcionando a los alumnos del taller el poder desarrollar su mundo artístico expresivo modelos activos prácticos participativos realizamos las propuestas de creación desde la que se empieza a trabajar de un liderazgo lo más horizontal posible favorecemos situaciones en que colaboren entre sí que para nosotros es muy importante siempre somos flexibles porque estamos trabajando con personas y siempre estamos en continuo contacto con los otros trabajadores de la asociación Alfa los otros profesionales que trabajan con ellos por la tarde y por las noches para intercambiar opiniones sobre cómo ven cómo les ha ido cómo les ven posibles progresos dificultades siempre tenemos la continua relación voy a hablar de tres proyectos no soy muy de tiempo significativos por la repercusión que tiene sobre este tema nosotros hacemos desde el año 2010 una muestra de arte que se llama Muestra Arte es una muestra donde se puede ver el trabajo desarrollado por personas con diversidad intelectual llevamos desde el año 2010 en el que diferentes grupos y asociaciones que trabajan con teatro en la región pueden participar durante cuatro días enseñando el trabajo que han realizado aprovecho para decir que el sábado 18 de noviembre inauguramos este año la octava edición con la prevención de un documental dirigido por Cristina Alcázar Pinsa, Observa y Respira en el que trabajaron actores de nuestra asociación con diversidad intelectual y actores de la Escuela de Arte Dramático dirigidos por Silvia Montesinos en nuestro caso dirigido por Javier Martínez Lorca el documental es muy interesante os invito a que vayáis a verlo tratar el proceso de creación de una puesta en escena de una obra de teatro musical en el que se trabaja conjuntamente desde la igualdad y bueno os invito a verlo porque veréis como ese cambio social esa inclusión social desde el arte para las personas con diversidad podemos verlo reflejado tanto es así el empoderamiento que una de las chicas protagonistas Consuelo pudo viajar a Madrid ella no había viajado nunca no había montado nunca al tren al estreno del documental en el estreno de cine novel ella pudo estar ahí una persona con diversidad intelectual que había hecho el teatro que nunca se había imaginado llevar hasta ahí el documental se estrenó ella se asentó junto con otros compañeros la directora del documental y los directores del teatro en una mesa coloquio hablando de su trabajo delante de multitud de personas y cómo ella se crecía ante esa situación cómo ella pudo hablar cómo ella pudo expresarse no hay más palabras que el poder haber estado allí y verlo el sentir cómo las personas con diversidad pueden realizar ese trabajo gracias me voy a presentar a los que les quiero la alumna de la zona pero es una escrita y os invito a que nos conozcáis bien, vamos a comenzar con Elvira Carrión Martín que es profesora de danza aplicada aplicada al arte dramático en la Escuela Superior de Arte de Murcia de Arte Dramático de Murcia y va a poner en la comunicación la importancia de integrar con eficacia excelencia y calidad las artes escénicas en las enseñanzas obligatorias y aportar sus beneficios a la diversidad funcional Buenos días gracias a todos por vuestra asistencia y agradecer también a la Escuela Superior de Arte Dramático a su comité científico que escogiera mi comunicación a la Fundación Cattel y por supuesto a Caja Murcia y al TPR y bueno a todo lo que han hecho posible y que hoy estemos aquí mi comunicación como podéis ver se llama la importancia de integrar con eficacia con eficacia excelencia y calidad las artes escénicas en las enseñanzas obligatorias y aportar sus beneficios a la diversidad funcional Bueno, yo realmente la finalidad de esta comunicación es que quería compartirla con vosotros ¿no? quería hacer un análisis sobre si las artes escénicas están incluidas en la enseñanza obligatoria ¿vale? ahora veremos por qué teniendo esta curiosidad y quería compartir con vosotros esta curiosidad mía yo me he centrado sobre todo en la educación primaria y bueno pues no sé si luego hablar tiempo pero sería como se decía un espacio para reflexionar y debatir si se lleva a cabo estas enseñanzas si se hacen de la forma que se hagan mi motivación o mi punto de partida fue la experiencia yo como como ha dicho Elena trabajo en la escuela de arte dramático pero anterior a trabajar ahí pues he sido profesional de la danza y me he movido por muchos ámbitos tuve la oportunidad de estar dando talleres en muchos colegios e incluso dentro de todas las aulas entonces también realicé cursos de danza integrada con Marisa Rugarolal tuve esa suerte también he compartido con Javier Martínez habla con ellos en cursos y como he dicho trabajé dentro de aulas de primaria con todos los niños que había eran encima barrios marginales por lo cual había también bastantes problemas de salud mental pues de familias desestructuradas bueno había de todo de discapacidad tanto funcional como de salud mental yo partía parto de una hipótesis en principio pienso que todos somos diferentes aquí no hay y creo que nadie igual que otro por lo cual si todos somos diferentes pues todos podemos tener diferentes problemas tanto de movilidad como de salud mental entonces puesto que estamos viendo ya hemos podido ver bastante yo lo había comprobado ya que las artes escénicas son buenas son beneficiosas para toda la diversidad que he nombrado pues todo ponencia que tuvimos ayer y otras personas que yo conozco también he querido nombrar otro colegio de educación especial que se llama el Primitiva de López que tuve la suerte de estar allí trabajando darle un curso a los profesores y trabajar por los chicos son todos también de necesidades educativas y especiales y tienen también su grupo de teatro como ellos y funciona estupendamente entonces yo partía digo ¿qué aportaciones y repercusiones podrían tener las enseñanzas artísticas en la educación obligatoria? es decir todo lo mismo yo pienso que es el momento idóneo para fomentar la educación inclusiva y si no viene desde pequeños mejor que si de repente desde mayores queremos conseguirlo y sería desde luego estupendo para el desarrollo integral de la persona podrían utilizarse desde la infancia las artes escénicas como motor para el cambio social para la inclusión social de las personas con cualquier diversidad funcional para ello pues tuve una necesidad y fue por ver que pasaba la enseñanza obligatoria y cogí dos decretos el general y hice un análisis sobre ellos el general que tenemos aquí el 126 el título básico de educación primaria y luego por otro lado el específico de Nuzia ahora diré por qué cogí el específico de Nuzia en este primer análisis pues de repente me veo que sí que sí que también cuida las enseñanzas artísticas es decir la escénica entraría en ese área era un área específica o troncal y se dejaba a libre disposición de la administración o el centro de enseñanza que se puede impartir o no se deja a libre disposición con lo cual podría ser que en unos centros sí y en otro no entonces ¿qué conclusión es que hay? pues pueden estar sí no están depende vale por lo cual hay una cierta una cierta no mucha ambigüedad y yo digo es que acaso las enseñanzas artísticas no contribuyen a la educación porque hay un artículo en la constitución que dice que todos tenemos derecho a la educación que ahora que no desarrollo la personalidad humana de la convivencia de derechos libertades pienso que sí por otro lado cuento una controversia porque se nos va a los principios generales de ese decreto dice lo voy a leer actualmente lo he puesto dice la finalidad de la educación primaria es facilitar a los alumnos los aprendizajes entre ellos sentido artístico creatividad formación integral que contribuya al pleno desarrollo y encima dice y se adaptará a sus ritmos de trabajo me voy a ver qué presencia hay de arte dramático y qué presencia hay de danza mi sorpresa que en casi todas las asignaturas sean ciencias sociales de la naturaleza matemáticas idiomas hay muchísima presencia de arte dramático juego dramático representa situaciones personajes en casi todas y en la enseñanza artística tiene en cambio muy poco peso bueno sigo por supuesto está impartida por maestros respecto a la danza resulta que pasa todo lo contrario que hay muy poca presencia en todas las asignaturas troncales pero nos vamos al bloque de educación artística y al de educación física que está impartido por profesores de música normalmente clásica y de la mención también de educación física y hay muchísima presencia de danza decisiva de danzas multiculturales de época populares culturales tradicionales coreografía hay muchísimos pesos por lo cual digo arte dramático está en todas menos en la específica que es muy poquito danza pasa al revés por lo cual hay un desequilibrio pero entre los dos hay un gran equilibrio está impartida por maestros de mención de educación física y música y por supuesto te das cuenta que la palabra que va a beneficiar dentro de esta llamada de enseñanza artística siempre es la música y la plástica hacen referencia pero en cambio luego lo que más peso tiene es la música y la plástica una frase que puse es que me extraña también un poco porque pienso que hoy en día todas las artes concluyen entonces esa especificación en cada cosa vale pero todas pueden concluir aquí he puesto cuatro cuatro ilustraciones que la he distorsionado un poco de experiencias que yo he tenido aquí está el del grupo de teatro del colegio de educación especial que evitiva López luego otro taller en el que intervine y abajo hay dos talleres de diferentes colegios uno era conceptado por lo cual se apuntaba a clintería tenía también problemas porque era como una actividad extraescolar y en el otro que se ve la niña Rosa era que participaban todos con las diferentes discapacidades o más de discapacidades que una palabra que yo estaba acostumbrada y en el colegio diversidades funcionales participaban todos yo quería esta frase la voy a leer rápida porque para reflexionar un poco frase que me he encontrado en el decreto de que tienen que hacer los niños todos en mi clase ahora se apace de inventar coreografías que corresponden que corresponden con la forma interna de una obra musical y conlleva una orden espacial y temporal identifica al cuerpo como instrumento para la presión de sentimientos y emociones y como forma de interacción social invención de coreografía para canciones y piezas musicales de diferentes estilos recreación de personajes reales ejercicios y sus conceptos dramáticos dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad y de producciones propias individualmente y en grupo utilizando adecuadamente los recursos básicos de los intercambios orales y de la técnica teatral y este último me chocó el docente que quiere encargarse de eliminar los ejercicios que se han realizado durante años a la danza cuando pueda constatar que siguen estando conclusiones generales que yo saco de este estudio que tenía bastante interés en el estudio la arte escénica dentro de las enseñanzas artísticas tiene presencia en sus enseñanzas sobrevivatorias y pienso que debería estar en todo el territorio español y fuera de él no en alguna zona así en otra no porque lo dejaba a libre elección del centro pero para transmitirse con eficacia excelencia y calidad en las artes escénicas y aportar todos estos beneficios que sabemos que pueden aportar pienso que el profesorado debería ser también especialista que haya pasado por esas técnicas por esas coreografías por todo eso que se pide siempre con el apoyo de un ATE una auxiliar técnico educativo o el PT ¿no? el que da un experto en pedagogía terapéutica ¿cómo se podría hacer? pues habría que verlo a lo mejor contratándolo directamente por medio de convenio formación a los maestros porque lo están impartiendo ellos quizás los que estamos en las artes escénicas deberíamos de dar formación a los maestros y así pienso que se fomentaría en los jóvenes el interés por la creación artística inclusiva entrando en todas las diversidades para terminar he puesto aquí pues podéis ver como una escuela y una representación que hicieron podemos apreciar una diversidad motora no sabemos si intelectual y por otro lado creo que nos queda un espacio que es la universidad donde deberíamos hablar mucho puesto que allí los maestros se forman imparten estas enseñanzas en la enseñanza obligatoria y he podido comprobar porque además estuve allí trabajando como asociada un tiempo que es muy precaria la formación en danza y en teatro entonces yo de hecho he hecho ponencias ahí ponencias no comunicaciones sobre fomentar la creatividad en las enseñanzas porque es todo muy estático se trabaja poco y bueno creo que es un espacio que está muy bien que lo hablemos aquí pero que también hay que ir a otros espacios y que eso pueda llegar desde abajo ¿vale? pues muchísimas gracias a todos y muchas gracias a todos muchas gracias a la señora y a continuación Jorge Juliana Fuentes profesor de espacio escénico en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia presentará diseños escenográficos para la autonomía escénica del actor ciego hola buenos días bueno a Cerni los agradecimientos del Vida tanto organizadores colaboradores como patrocinadores de estas jornadas en este caso hemos tenido mucho en esta mañana sobre inclusión social y salud mental en este caso lo que vamos a hablar es sobre todo una discapacidad funcional como es en la ceguera la vamos a fijar como ceguera las personas que ven desde un 0,05% hasta las que no ven absolutamente nada en este caso se hace normalmente extensiva personas que tienen dificultad visual de distinto grado yo estuve trabajando lo que vamos a contar es experiencias de trabajo desde el 2006 al 2011 con las agrupaciones de teatro de la ONCE tanto de Murcia como de Cartagena la ONCE acoge muchos tipos de discapacidades en este caso la universidad la más abundante es la visual la mayoría de los espacios en nuestra vida normal están adaptados a la mayoría con lo cual si todos vemos los espacios se adaptan a las personas que ven si ponemos como ejemplo esta sala es una sala que si no fuera por toda la instalación artificial que tiene estaríamos completamente oscuras no nos serviría o sea si miramos hacia arriba veremos la cantidad de luces que hemos tenido que instalar para que de alguna forma este lugar sea adaptado a nosotros que vemos o sea si no no podríamos estar en esa vida hay una lucha también porque esa adaptación se haga a aquellas personas que no ven con una serie de elementos que se van colocando elementos de tacto en el suelo para proximidad sonido en los semáforos para que puedan cruzar hay una serie de actuaciones que se hacen en la vida normal para que la vida la sea más fácil en el escenario no es menos aparte en el escenario es un lugar particularmente hostil para las personas ciegas voy a referirme a ciego tanto al que no ve como al que tiene una dificultad de visión para no tener que estar haciendo la aclaración cada tiempo hay un libro de Xinka de Peñi Navarrete que se llama la preparación del actor ciego y acuña este término de actor ciego artista ciego el escenario es un lugar particularmente hostil uno normalmente por la iluminación del propio teatro con una iluminación frontal o una iluminación de calle incluso cuando vienen las luces de candileza son fatales para las personas que tienen dificultad de visión además se le incluye un abismo aquí delante por lo cual es un lugar particularmente hostil para las personas que novena la mejor o la forma más fácil más rápida y más efectiva de hacer una orientación dentro de un espacio es mediante la voz es muy sencillo hacer escenas en las cuales varios actores estén dispuestos en un lugar en el escenario y de alguna forma se puedan orientar por la posición del otro imaginémonos por ejemplo que estamos metidos en un espacio completamente blanco voy a utilizar el blanco por no utilizar el negro que siempre da como un poco de angustia utilizar el negro y imaginémonos que estamos en un espacio blanco completamente blanco si con el horizonte que llega hasta el final nos estuviéramos en el constructor de Matrix si estamos en ese espacio blanco y nosotros nos movemos por ese espacio blanco a lo mejor haciendo un poco de marcha atrás podríamos llegar al punto de donde partimos y de alguna forma estando un poquito atentos sí que podríamos reubicarnos en los espacios haciendo memoria de los movimientos que hemos hecho ahora desplacémonos por ese espacio cantando una canción que nos apasiona cantando Bohinian Rhapsody a plena voz vale ahora que hacemos cuando nos hemos desplazado del punto original como podemos volver otra vez ya teníamos la cabeza pensando otra cosa eso es lo que le ocurre al actor ciego él tiene que estar atento a un mundo de emociones y expresiones y no atento a la orientación en el espacio con lo cual para que el actor pueda hacer su trabajo hay que dotar a ese espacio de referencias que pueda utilizar la más rápida imaginemos que en este espacio blanco colocamos un altavoz el altavoz no se ve vale una fuente de sonido direccional un altavoz que está soltando una música hacia un sentido pues probablemente podamos movernos en relación a ese altavoz porque como sabemos dónde está el altavoz podemos movernos con lo cual eso se puede hacer multiplicando el número de altavoces pues tendríamos a los actores que hay en el escenario de alguna forma el actor se puede mover con respecto a las voces que tienen en el escenario es muy rápido y muy efectivo este método es muy sencillo marcar así porque simplemente tienes que colocar al resto de la compañía en sus sitios sí que es verdad que es un trabajo por parte del director no por parte de los actores el problema del audio es que no le da autonomía al actor el actor solo se puede colocar en el sitio prefijado por el director no hay ningún tipo de creatividad a lo mejor si hablamos de una apuesta en escena final es efectivo pero en todo el proceso de ensayos el actor ciego no puede de alguna forma o sea o se cancela su parte creativa porque no puede en ningún momento variar el plan de movimientos establecidos no solo el actor ciego sino el resto de compañeros tampoco puede variar el plan de movimientos preestablecido por el hecho de que si se mueven mueven la referencia del actor ciego que lo cual ya no se puede ubicar una de las formas de dotar ese espacio de herramientas autónomas una de las más fáciles aunque ahora con un ejemplo de alguna otra sería el tacto en la realidad normal lo que hacemos es que colocamos elementos para que el actor para que la persona ciego sepa que ha llegado una escalera o está próximo a un ascensor por eso llevan el bastón para llegar a proximidad en el escenario sería más o menos hacer lo mismo colocar una serie de tacto en el suelo que nos permita generar un lugar de juego que el actor lo tenga como reconocible no voy a pasar por los ejemplos porque acabo de ver el tiempo aquí a los reyes bueno vamos a los ejemplos que quizás sea lo más interesante una de las primeras elementos que se hizo fue una alfombra en este caso lo que vemos como gris oscuro es material de moqueta y la parte interior es fácil porque es el reverso de una moqueta con lo cual teníamos un espacio de 6x4 que nos permitía en este caso casi tres texturas porque tendríamos el espacio a la zona del suelo la zona de la moqueta y la zona del inverso de la moqueta con lo cual el actor sabe si está en un sitio o en otro acompañado con una serie de mobiliarios encima del escenario se puede mover por el espacio de forma más o menos autónoma sería el dibujo en este sentido que se utilizó en este caso para una obra que se llamó Pueblos de Gaviota una de las primeras este espacio muy complejo a la hora de plantearlo esta alfombra se planteó para una obra la asamblea de mujeres lo que estamos viendo son un espacio de 6x4 subdividido en cuatro zonas cada una con un material distinto en la parte delantera tendríamos plástico y moqueta la parte trasera plástico y moqueta pero el inverso y lo que lleva encima es un rayado el rayado delantero estaba hecho con el papel de lija normal que se utiliza para referenciar los suelos y la parte de atrás estaba hecha con goma con papel normal o sea con cinta de goma normal sería esto aunque se veía un poquito el relieve tenía un pequeño relieve las rayas tenían un relieve de un par de centímetros de alta con lo cual en este espacio si los actores estaban tocando lija y plástico pues sabía que estaban en uno de los cuadrantes del escenario y además les servía esa alineación de rayas para ubicarse con respecto al escenario porque hay que pensar que el actor no sabe donde está el público con lo cual con las rayas en el suelo nos permitían ellos al tocar las rayas sabían que si se alineaban con estas rayas podían estar mirando hacia adelante curiosamente este espacio que parece como que soluciona muchas cosas porque da muchas referencias táctiles al actor no llegó a funcionar tanto por el hecho de que al final teníamos las mismas el actor tenía que estar pendiente en qué estaba percibiendo en cada momento y se le iba la atención de la interpretación el espacio del suelo era demasiado complejo para que él estuviera pendiente porque tenía que analizar qué tenía debajo estoy bien en la raya no estoy bien rasco un poquito con el pie para ver dónde estoy soy plástico entonces al final tenía que estar pensando demasiado pero bueno nos sirvió funcionó nos ayudó a hacer otros elementos en este caso es una escenografía para para el de las Yankee y de Arthur Miller es una escenografía realista he marcado ahí las las líneas estas que se ven un poquito más grises son lo que se llaman alfombras de proximidad al tener ya muchas referencias como era la puerta las camas no necesitábamos de más referencias táctiles en el suelo lo único que se utilizó fueron alfombras de proximidad a la hora de llegar a las camas para avisar que llegaba una cama antes de que llegase una cama en este caso porque los actores ciegos estaban interpretando a personajes normovidentes esto llevaría como todo un discurso más allá si tenían que ser ciegos también los personajes pero bueno como eran normovidentes los personajes no podían chocarse con la cama con lo cual se les incluyó estas alfombras de proximidad aquí se ve una fotografía y he cogido esta justo porque se ve el suelo se ven esas alfombras colocadas en el suelo bueno lo veo voy enseguida en este caso esto es un diseño un poquito más complejo se hizo para Macbeth lo que vemos este es el diseño se ven las alfombras el triángulo central marcaba tres tipos de texturas las que iban paralelas al escenario las perpendiculares y las diagonales cada una estaba hecha con un tipo de texturas y todas aquellas que estaban alineadas a esa línea estaban con ese tipo de texturas aquí vemos la imagen en este caso se puede casi hasta percibir los tres tipos de texturas de lo que tienen y por último y termino ya que veo el reloj este caso en esta escenografía que fue diseñada para espacio imaginado era más boba el actor que participaba el actor que tenía cierta dificultad tenía un resto visual y se fiaba y se fiaba más de su resto visual que de su tacto con lo cual al final lo que se hizo fue colocar fuentes de luz muy intensas dentro del escenario que le marcaban en línea de frontal un espacio de ocho metros había diez elementos y le resultaba fácil diseñado a medida para él contar en qué línea de la luz estaba al ver la luz los puntos de luz él sabía que el escenario estaba en ese lado contaba un, dos, tres, cuatro estoy colocado en la posición que tengo que colocar y esas luces traseras que le permitían colocarse detrás de ese bastidor aquí está el diseño real se ven las candilejas en la parte delantera y esas lucecitas traseras que indicaban la entrada a la parte trasera y terminó que es una coartida muchas gracias vamos con la quinta comunicación la presenta Dolores Galindo Marín profesora de interpretación en la escuela superior de arte dramático de Murcia y va a exponer la comunicación actuar para desarrollar la inteligencia emocional un enfoque para promover la salud mental y la impulsión social Hola, buenos días me sumo a los agradecimientos de mis compañeros y bueno lo que pretendo en esta comunicación es proponer que el conocimiento del modelo de inteligencia emocional de los modelos de inteligencia emocional pero en especial el propuesto por Salvo y Mayer en el año 1997 puede ser servir para completar el valor terapéutico que tiene el teatro en la vida de las personas en su crecimiento personal y en su educación integral en definitiva en aquello que nos hace humanos y contribuir a la salud mental y favorecer la inclusión social ¿Para convierte en el de hoy? ¿Fácil? Vale Bien vamos a considerar brevemente el concepto de salud mental en la diapositiva tenéis una frase de 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 yo mientras voy a considerar verdaderamente el concepto de salud mental la organización mundial de la salud la define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades puede afrontar las tensiones normales de la vida puede trabajar de forma productiva fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad asimismo según la la salud mental incluye conceptos como bienestar subjetivo autonomía reconocimiento de la habilidad de realizarse intelectual y emocionalmente bien dicho esto el término que hoy que hoy vamos a o que voy a exponeros es de uso común si tecleamos en google youtube la curiosidad de teclear en google aparecen 14 millones más de 14 millones de entradas para este tópico más de medio millón de vídeos en youtube hay colecciones de pins en pinterest es decir y hay hasta el slogan de tanto éxito como el el que ha digamos el que utiliza el sapunset en su programa no es magia es inteligencia emocional sin embargo como muchos constructos psicológicos de uso común la confusión que provoca tanta información desfigura a veces los contornos de una definición clara y de una estructuración de un modelo como el propuesto por Soler y Mayer quienes dieron una definición que vamos a pasar a trasladar enseguida antes quiero destacar que la expresión inteligencia emocional procede bueno esto era un poco el índice de lo que vamos a ver pero no creo que dé tiempo a verlo todo la expresión inteligencia emocional procede de la combinación de dos términos antagónicos en nuestra cultura como puede ser el concepto de inteligencia y el concepto de emoción surge con un cambio importante en la concepción y en la forma de estudio de ambos procesos a partir del cognitivismo deja de estudiarse la inteligencia como algo concreto o sea como algo medible y cuantificable y por otra parte van a empezar a valorarse los procesos emocionales como mecanismos fundamentales para la supervivencia del ser humano así en el año 1983 el psicólogo Howard Darnett propuso lo que él denominó el concepto de inteligencias múltiples en su modelo cada inteligencia es distinta e independiente pueden desarrollarse y crecer y para Garner la inteligencia esto es muy importante es la capacidad de resolver problemas que sean valorados al menos en una cultura incide Garner en el hecho de que la inteligencia es un constructo es una ficción que la psicología utiliza para explicar qué cosas hacemos los seres humanos desde este planteamiento desde el planteamiento de Garner las inteligencias del actor serían en primer lugar la inteligencia corporal o cinestésico corporal y en determinados casos la inteligencia musical y o la inteligencia lingüística verbal como todos los artistas incide Garner los actores precisan de la combinación de varias inteligencias y a su vez de dos inteligencias fundamentales la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal añadiremos nosotros que en el caso del director de escena y del escenografo la inteligencia espacial es también importante hay que tenerla en cuenta así en este contexto los psicólogos Salom y Mayer formularon en 1997 la definición de inteligencia emocional como cuatro habilidades las podéis ver en el esquema desde abajo hacia arriba la habilidad para percibir valorar y expresar emociones con exactitud la habilidad para acceder y o generar sentimientos que faciliten el pensamiento la tercera sería la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y por último la habilidad para regular las emociones provenientes del movimiento emocional e intelectual vamos a describir ahora este modelo vinculando de forma general sus elementos con el entrenamiento específico para intérpretes o actores el modelo de Mayer y Salvi está formado como hemos visto con esas cuatro ramas las vamos a ir viendo de una en una aquí tenemos la primera rama comprende la percepción la valoración y la expresión emocional los sentidos ofrecen información que nuestro cerebro procesa reconoce y atiende la información visual o auditiva que nos proporcionan los rostros o el tono de voz así como la habilidad para reconocer este tipo de información en expresiones artísticas o simbólicas tanto como la capacidad de expresar las propias emociones la primera habilidad se centra en identificar la emoción dentro de nosotros mismos saber cómo me siento en qué estado proceso emocional estoy atravesando en este momento y la habilidad dos consiste en identificar las emociones en el otro en bocetos en obras de arte en experiencias estéticas por decir así pues bien estas dos primeras habilidades se desarrollan en todos los entrenamientos actorales desde Stanislavski hablamos de la autoperfección de la conciencia corporal de la atención sobre cada una de las partes del esquema corporal y del conjunto los actores desarrollamos una conciencia de las sensaciones que se producen en nuestro propio cuerpo y debemos comprender los procesos emocionales internos el trabajo de entrenamiento comprende la apertura de los sentidos a partir de centrándonos a veces en la respiración en los estados de tensión relajación en la capacidad para percibir que están procesos emocionales en la observación etc. Por otra parte a través del estudio de la obra y el análisis del texto tratamos de averiguar qué estados emocionales requiere una determinada escena teatral y eso exige el dominio de los códigos simbólicos de la representación del vocabulario emocional y en el plano escénico-visual del valor simbólico de los colores de las formas de los sonidos etc. bueno voy a ir pasando como son cuatro ramas y hay muchas voy a ir pasando cada una de ellas en la rama en la rama 2 lo que reconoce esta rama es el valor de las emociones para provocar determinados pensamientos al actuar suscitamos en nosotros mismos determinados procesos psicofísicos que han de ser recibidos por el público y sobre los cuales debemos realizar una evaluación autoperceptiva constante el actor reconoce entrena y domina sus propias emociones para no contaminar las que tiene que mostrar ante el público dirigir la atención hacia lo relevante en cada momento de la actuación supone una evaluación y reacción a los estímulos que alcanzan el actor esto tiene relación con lo que acaba de decir Jorge si estás pendiente de lo que te está pasando en ese momento no puedes si estás percibiendo lo que te pasa en ese momento no puedes estar emitiendo aquello para lo que has trabajado aquello que le pasa al personaje el entrenamiento actoral estaríamos ya en la tercera habilidad exige una activación psicofísica se precisa de una energía extracotidiana este plus de energía permite un pensamiento fluido una activación de los procesos de memoria en el análisis activos estudian los antecedentes que llevan al personaje a sus acciones presentes las relaciones entre personajes y como estas influyen en los comportamientos esta cadena ayuda a organizar la memorización la carga emocional del texto su carácter activo y propositivo favorece los procesos de memorización y enunciación la habilidad tres de esta segunda rama reconoce el valor del humor y de los estados de ánimo positivos para cambiar la perspectiva y por tanto la percepción del entorno la posibilidad de transitar emociones rápidamente contrarias de un breve lapso de tiempo otorga al actor en palabras de actor la cualidad de atleta emocional la última habilidad nos indica que los estados emocionales estimulan afrontar diferencialmente problemas específicos por ejemplo la felicidad facilita el razonamiento inductivo y la creatividad por eso es tan importante que los ambientes la actividad teatral que es fundamentalmente expresiva comunicativa y creativa las emociones positivas sean favorecidas por lo que debemos aprender a suscitar estas emociones y a gestionarlas mediante técnicas de relajación y concentración se aprende a tolerar el estrés y es importante propiciar entornos de trabajo relajados y con emociones positivas pese a las diferentes presiones a las que a veces puede estar sometido el grupo ya bueno voy a poner simplemente la rama 3 y más o menos hay que tener las cuatro habilidades la rama 4 que sería un compendio de las otras tres y simplemente ha aportado el concepto de salud mental y de bienestar psicológico de RIC y he querido hacer una mención a las principales figuras que a lo largo del siglo XX han fundamentado las técnicas de teatro y terapia ahí tenéis una línea de tiempo algunas de ellas y aquí digamos en una forma esquemática desde el psicodrama de Moreno pasando por el teatro del oprimido de Augusto Boal la dramaterapia de Sweet Jennings y el sociodrama de Patricia Stengler y Antonina García por último como conclusión simplemente decir que en el centro de este proceso está la persona y las personas la importancia del teatro como como un arte que es eminentemente social que nos enfrenta ya se ha dicho que esta mañana en varias ocasiones unos a otros el teatro es una experiencia y la inteligencia emocional considero que puede ser una herramienta que ayude a esos elementos que aparecen ahí al equilibrio emocional a la autoestima a la creatividad y a la confianza entre ellos gracias